La Divina Comedia, de Dante Alighieri Infierno, Canto 7 Papé Satán, Papé Satán Alepe, comenzó Plutos con la voz clueca, y aquel sabio gentil que lo conoce todo, dijo para animarme, que no te inquiete, el temor que por poder que tenga, no te impedirá que desciendas esta roca. Luego volvióse aquellos airados labios, y dijo, cállate maldito lobo, consúmete adentro con tu rabia, no sin razón venimos a lo profundo, quieres en lo alto, allá donde Miguel, tomó venganza de la soberbia tropa, como por el viento las hinchadas velas, can derribadas cuando el mástil se quiebra, tal cayó a tierra la acerva fiera. Así bajamos al espacio cuarto, acercándonos más a la doliente ribera, que el mar del universo todo encierra. Hay justicia de Dios, nuevos trabajos, y penas tanto amontonadas, cuantas yo vi, y por qué nuestra culpa no destruye así. Aquí, como la ola alta sobre Caridvis, se estrella contra aquella que le viene en contra, así aquí, forzadas, locas danza las almas. Aquí más que en otra parte vi mucha gente, que de una banda a la otra con aullidos grandes, con el pecho se arrojaban enormes cargas. Se golpeaban uno al otro, y de aquí luego, cada uno volviéndose, recomenzaba atrás, gritando, ¿Por qué acaparas? ¿Por qué derrochas? Así rondaban por el tétrico anillo, desde un puesto al otro extremo, siempre gritando el injurioso estribillo. Después, alcanzado el medio giro, volvía cada uno por nueva justa, y yo que el corazón compungido tenía, dije, Maestro mío, hazme saber, ¿qué gente es esta y si son clérigos, los tonsurados aquí a la izquierda? Y él a mí, todos estos fueron los miopes, de la mente, que en vida anterior, ningún gesto hicieron con mesura. Así su voz a ellos, Clara los declara, cuando llegan a los dos puntos del cerco, que de la culpa contraria los separa. Estos fueron clérigos, los que tienen la coronilla, pelada en la cabeza, y papas y cardenales, a quienes de la avaricia los doblegó la soberbia. Y yo, Maestro, entre estos tales, debiera yo reconocer bien a algunos, que fueron inmundos de estos males. Y él a mí, a dunas pensamientos vanos, la villana vida que los hizo deformes, a reconocerlos hoy los hace oscuros, Eternamente se darán de cornadas, resurgirán estos del sepulcro, con el puño cerrado, y estos otros con la crin rapada. Mal dar y mal guardar, del bello mundo, los ha privado, y metidos los ha en esta guerra, que ya no hace falta más decir cual sea. Ahora, hijito mío, mira cuán breve es la vida, de los bienes encomendados a la fortuna, por los que tanto la gente se angrie y se disputa, que todo el oro que hay bajo la luna, y que ya hubo, de estas almas fatigadas, no podría sosegar a ninguna. Maestro, le dije, dime todavía, ¿esta fortuna de que me hablas, cómo es que los bienes del mundo tiene tan entre las garras? Y él a mí, oh las locas criaturas, cuánta es la ignorancia que os ofende, quiero que mi sentencia engullas. Aquel cuyo saber todo trasciende, hizo los cielos, les dio quien los conduzca, de modo que por toda parte esplenden, distribuyendo la luz igualitariamente, en forma semejante del esplendor mundano, ordenó una ministra y conductora general, que permutara a su tiempo los bienes vanos, de pueblo en pueblo, de una a otra sangre, por sobre los intentos del criterio humano, por donde una nación impera y otra languidece, conforme el juicio de ella, que oculta a ésta como el áspide la hierba. Vuestro saber no se compara al de ella, ella procura, juzga y continúa, su reino, como cada dios el suyo. Sus permutaciones no tienen tregua, necesidad la obliga a ser veloz, y así es común que una a otra suceda. Esta es aquella que es crucificada, por quienes ya debieron alabarla, maldiciéndola sin razón y a malas voces. Pero ella es feliz consigo y no las oye, con las otras primas criaturas siempre alegre, gira su esfera y bienaventurada goza. Ahora pues a mayor dolor descendamos, que caen todas las estrellas que al empezar, surgían, y está prohibido el mucho demorarse. Atravesamos del círculo a la otra ribera, sobre una fuente hirviente, y que vierte en un arroyo que de ésta deriva. El agua era muy oscura sin ser negra, y nosotros, en compañía de las ondas brunas, fuimos bajando por una inusitada vía. En un pantano viertece, el llamado estige, regato triste, cuando ha descendido, al pie de las malignas playas grises. Y yo, con la mirada intensa, fangosa gente vi en aquel pantano, desnudas todas y con semblante airado. Se castigaban no con palmadas, mas a cabezazos, pechadas y patadas, mordiéndose a dentadas, pedazo a pedazo. El gran maestro dijo, Hijo, ahora mira, las almas de aquellos a quienes venció la ira, y quiero que por cierto creas, que bajo el agua hay gente que suspira, y borbotean esta agua que está arriba. Como el ojo te dice a donde gire, inmersos en el limo dicen, tristes fuimos, bajo el aire dulce que del sol se alegra, llevando adentro un amargo humo. Ahora nos apenamos de este negro cieno, este himno barbotaban en el garguero, porque hablar no pueden con palabra entera. Así, en derredor de la fétida poza, fuimos girando entre la seca orilla y el fango, mirando atentamente a los que engullen barro, y llegamos finalmente al pie de una torre. Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken. Contáctame a través de Twitter por la cuenta arroba El Abuelo Kraken, o por medio de Facebook por la cuenta El Abuelo Kraken. Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista.